Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información ahora en Mapuchito Noticias tiene que ver con el cronograma de pagos del gobierno de Río Negro. De acuerdo a lo que se informó, el miércoles 3 y hasta el 6 de enero se abonarán los salarios y entre el 9 y el 10 se cancelará la segunda parte del medio aguinaldo. El cronograma comenzará el miércoles 3 de enero con el depósito de los agentes que revistan en el área de salud pública provincial. Luego continuará el jueves 4 con los salarios del personal policial y penitenciarios y el viernes 5 será el turno de docentes y personal del servicio de apoyo. El operativo de cancelación finalizará el sábado 6 con el pago de haberes al personal enmarcado en la ley 1844 de aliar Río Negrina y pensiones de bomberos voluntarios, agentes de los poderes legislativos, judicial y organismos de control. Finalmente, entre el martes 9 y el miércoles 10, la provincia cancelará la segunda cuota del sueldo anual complementario. Será sólo a los empleados en virtud de que el Poder Ejecutivo Río Negrino dispuso que no lo perciban sus funcionarios. Repito, el día 3 y hasta el 6 de enero cobran sus salarios los trabajadores públicos río Negrinos y el sueldo anual complementario, lo que correspondería a la segunda cuota, lo van a percibir los días 9 y 10, siempre hablando de este enero 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!